hermanos cantemos el himno número 236 cuando combatido por la adversidad y no olvides ninguno de sus beneficios salmos 103 2 la felicidad miren lo que el cielo para el libro cuéntalo en casas del Señor que no bendiciones fuertes que no son bendiciones Dios me importa más bendiciones más que sepandarás cuando verás lo que Dios por ti hará cuéntalo en casas del Señor Jesús cuéntalo en casas del Señor Jesús bendiciones cuéntalo en casas del Señor Jesús bendiciones Dios me importa más bendiciones más que sepandarás cuéntalo en cálcerlo que Dios perdiera cuando otros veas la prosperidad y tus pies te queman con su maldad vuelve a las riquezas que tendrás mejor cuando vuelves a lo que hay ahora que ver bendiciones cuéntas quieres ya bendiciones Dios me importa más De mis ojos me sorprenderás, nunca ves lo que Dios perdurará.